¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora! ¡Mira cómo huele! ¡Eso! ¡Mira cómo goza! ¡Eso! ¡Mira cómo huele! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Los cantamos chicas en casinas! ¡Oye, muchachas! Qué fácil es que se les ama Qué fácil es que se les ama Que entre amar y querer hay una diferencia Porque entre amar y querer hay una diferencia ¡Qué fácil es que se les ama Y fácil es que se les ama Que entre amar y querer hay una diferencia Porque entre amar y querer hay una diferencia Muchos saben querer, pocos saben amar Muchos saben querer, pocos saben amar Porque amar de verdad se demuestra con el corazón Porque amar de verdad se demuestra con el corazón Muchos saben querer, pero pocos saben amar de corazón Así como yo, y así como tú Claro, que vive el amor y la razón de vivirlo Sí, 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 y la palma, arriba Y la palma, arriba Tómate, móvete, móvete Tómate, pérdida, pérdida Tómate, pérdida, pérdida Tómate, pérdida, pérdida Salud, salud, muchachos Salud, gargita ¡Hey, revoluciones! ¡Viste! Tómate, pérdida Tómate, pérdida Tómate, pérdida Díselo 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 Que amarte mejor, te demuestra con el corazón Porque amarte mejor, te demuestra con el corazón Porque amarte mejor, te demuestra con el corazón Perreo, 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 perreo mami, vale, vale Si vas a dejarme mi amor, si vas a dejarme Y a mi vida de mis ojos, mujer, en evoluciones, cañón Cantando, saltando, eh, eh, que santa, que santa, si, si Saltando, saltando, eh, eh, que santa, que santa, si, si Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Aguas de mis ojos, larga unidad Aguas de mis ojos, larga unidad A mi me despegue, quiero matar mi amor No, corta me despegue, quiero matar mi amor Yo no quiero olvidar, cervecita Yo no quiero olvidar, cervecita Dile, 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 dile ¿Eh? Solo tú, amiga, me espera Saló, saló Gracias a, Katie, producciones Oye, rodajitos, vamos Ya va ¡Santa, santa, 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 santa ¡Santa, santa, 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 santa! ¡G Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida No, 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 no. Agua de mis ojos, lagrimito. Díselo, díselo. Agua de mis ojos, lagrimito. Ábrimela, es fe. Quiero matar mi amor. Cortame la fe. Quiero matar mi amor. Yo la quiero olvidar y ser un besito. Dile, dile, dile. Yo la quiero olvidar y ser un besito. ¡Mueve la cabeza, mamasa, mamasa! ¡Mueve la cabeza, mamasa, mamasa! ¡Mueve la cabeza, mamasa, mamasa! ¡Ahora! ¡Y es el vacino! ¡Eso! ¡Y es el vacino! ¡Eso! ¡Y es el vacino! ¡Eso! ¡Qué suena! ¡Cervecito, cervecita! ¡Que me sopló, lloré por él! ¡Cervecito, cervecita! ¡Que acá me lloré por él! ¡Cervecito, cervecita! ¡Que acá me lloré por él! ¡Salud, salud! ¡Que acá me lloré por él! ¡Viva la cabeza, chelas! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡Ricos! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos, gracias, gracias! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zap, zapateadito! Yo quiero ver el rico, lo veré, ¿no? ¡Y ahora, ponme la cintura, ponme la cadera! ¡Ponme la cintura, ponme la cadera! ¡Y esos sombritos, sombritos, sombritos! Písalo así, písalo así, písalo, písalo Feliz producciones Gracias Muchas gracias por la licencia Gracias, vamos Feliz producciones ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Arriba, arriba, arriba Ahora, saltando, saltando Que salta, que salta Sí, sí, saltando, saltando ¿Qué cosa que goza? ¿Y ahora? Oye, Mami Rico Salto ¿He mudó? Gracias.